Vamos a hablar de las últimas horas que giran alrededor de la Casa Real y es que ha salido que se ordenó un informe al CNI hacia Paloma Rocasolano. Quiero daros la información, aunque he de decir que aquí hay cosas que chocan las unas con las otras, ahora lo trataremos. También quiero poneros un vídeo que, oh sorpresa, en Telecinco han hablado de la monarquía. ¿Han hablado de Jaime del Burgo y Letizia? No, no, olvidaros. Han señalado otra cosa que me parece surrealista, porque si quieren autocensurarse, como dicen ellos, en un tema, no entiendo el vídeo que os voy a poner. Ahora lo veréis. También vamos a hablar de la tía Pecu y diréis, ¿la tía Pecu qué pasa con la tía Pecu? Bueno, digamos que no le quiere dejar una joya a Letizia ni a Leonor. Ahora lo veréis también. Y una cosita de Bassanum que se está volviendo a repetir y me gustaría, bueno, preguntaros qué opináis al respecto. Si te gusta el vídeo y no me conocías, suscríbete. En este canal vas a encontrar las últimas horas de Prensa del Corazón, Realities Crónica, Sociedad Crónica, Rosa Casa Real es la actualidad que nos rodea. Es totalmente gratuito. Das al botón que pone aquí suscribirse y formas parte de esta gran comunidad, a la cual os mando un beso enorme. Vamos a empezar con este informe a Paloma Rocasolano. Ya sabéis que Jaime Peñafiel nos informó que le preguntó a una persona del CNI, creo que del antiguo CSIC, ¿verdad? Si había realizado algún informe sobre Letizia Ortiz o sobre su familia y que esta persona, este alto cargo del CSIC, del CNI, le dijo que no. Pues bueno, han salido informaciones las cuales apuntan a que el rey Juan Carlos I sí pidió un informe sobre Letizia Ortiz y sus andaduras en el pasado y también dicen que se centraron, como veis en pantalla, en Paloma Rocasolano. El CNI ha estado investigando a Paloma Rocasolano por orden del rey. Juan Carlos no quería que Felipe se casase con Letizia porque no le gustaba su familia. Ahora os voy a poner el vídeo de Telecinco, que de verdad, bajo mi punto de vista, no se puede tener menos vergüenza. También os digo. Pero bueno, quería ponernos esta información porque ya sabéis que Jaime Peñafiel dice una cosa, luego dice lo mismo y la contraria. De repente Letizia Ortiz ha tenido dos abortos pero después tiene no sé qué congénito que no puede tener hijos. O sea, es un choque de informaciones constante. Ojo, no digo que Jaime Peñafiel esté equivocado en todo. Para nada, para nada. Pero sí que es cierto que hay cosas que chocan, como por ejemplo esto de los informes, ¿verdad? Porque esto de los informes incluso se habló en otros medios de comunicación como Vanitatis y otros medios de comunicación. El caso es que aquí dicen un poquito cómo se conocieron Felipe y Letizia, etc. Y luego dicen que Juan Carlos investigó a todos los Ortiz Rocasolano y que se centró en Paloma Rocasolano. Descubrió pues que estaban, que no eran monárquicos, que más bien no eran religiosos y lo que ya conocemos. Pero quería poneros esta información porque choca que digan que no se investigó cuando claramente existen otros medios que han comentado que se realizaron estos informes. Que por otro lado es algo lógico, ¿eh? O sea, vamos a ver, es la monarquía. Es una persona que va a acceder a la monarquía que no se sabe nada de ella. Por lo cual es normal que la investiguen. Yo esto no lo veo nada descabellado ni nada escandaloso. Pero que sepáis que sí que se hizo una investigación y en concreto investigaron a Paloma Rocasolano. Salió pues que no era monárquica y que no era religiosa y poco más. El vídeo de Telecinco que os quiero poner. Sabéis que salió la noticia de la princesa Leonor de fiesta en una discoteca de Zaragoza. Sabéis que os he subido un vídeo el cual a todas luces yo considero que es falso. Y si no es falso no se puede asegurar que es la princesa Leonor, ¿verdad? Ya sabéis a qué vídeo me refiero. Pues en Telecinco, los cuales no hablan de Jaime del Burgo y de Letizia, según ellos por autocensura, se permiten el lujo de marcarse este vídeo con lo que dicen en el vídeo. Atentos. La joven que ven en sus pantallas escondida tras unas gafas de sol bailando dentro de una discoteca es la princesa Leonor. Pero ¿cómo pueden afirmar? Y ahora vamos con Eva Sanum que también tiene tela y con la joya que la tía Pecu no quiere dejar a Letizia y a Leonor. Pero ¿cómo pueden afirmar que lo que estáis viendo en pantalla es Leonor? Que la persona que estáis viendo en pantalla es Leonor. ¿Cómo pueden afirmarlo? Pero si es que no se ve nada. Que puede ser mi vecina la del quinto, por favor. Según el testigo que ha hablado en exclusiva con Tardear, la futura reina de España se convirtió en la reina de la pista de una discoteca de Zaragoza junto a sus amigos de la Academia Militar este fin de semana. Alejandro Pantoja es el testigo clave que nos va a desvelar todo lo que sucedió. No vale ni nada. Lo que pasa es que había... Que puedo llamar yo perfectamente y decir lo que me dé la gana, ¿no? Como dos escoltas de Leonor. Estoy parando por temas copyright, disculpadme la música, ¿vale? Así, grandes, de traje y todo. Y ahí la gente se dio cuenta de que esos dos tíos no eran de ahí. Cuando la... Se dieron cuenta que esos dos armarios que estaban al lado de una señora no eran de allí. Son muy avispados. La gente se empezó a dar cuenta de que había una rubia de coletas y de espalda y tal. La gente se dio cuenta que era la prensa de Leonor. En ese momento los focos... Pero que es que... De verdad, o sea, yo no es por llevar la contraria ni por ser aquí defensor de ultranza de Leonor. Que a mí Leonor me cae muy bien. Pero, bueno, la conozco en persona, lo que veo públicamente. O sea, no me tomo un café con ella. Pero, hombre, decir que esta persona es la princesa Leonor... Chico. Puede ser mi vecina. La del quinto. Se ha puesto una gafa de sol. Vamos con las joyas. Las joyas de la corona. ¿Qué ha pasado con las joyas? Mientras opináis sobre ese vídeo y sobre que Telecinco mágicamente omite el tema de Leticia, pero te señala a Leonor con un vídeo que está corriendo por las redes llamando La Borracha. Muy bonito todo. ¿Qué pasa con la tía Pecu y las joyas? ¿Veis esta foto de la infanta Elena con esta diadema? ¿Veis la diadema, no? Bueno, pues, la tía Pecu dice que no dejará nada en herencia. La griega ha cerrado definitamente su joyero real y se salta una tradición. Joya que luce algún miembro de la familia real española. Joya que incorpora su colección. No pasará en griterene. No pasará con una tierra de larga historia en una familia helénica. A ver, básicamente, Monarquía Confidencial, que es un diario que hemos hablado varias veces, que tiene Monarfuentes, pues habla sobre esta diadema, ¿vale? Y comentan que esta diadema es una pieza muy valiosa para Irene de Grecia, que empezó a utilizar tras cumplir la mayoría de edad en los años 60. Es un diseño sencillo del siglo XIX que originalmente llevaba un diamante central. Desapareció, quizás, durante algunos traslados, descuidos o urgencias, después de que Grecia aboliera la monarquía y enviara sus royals al exilio. La primera que la utilizó fue Sofía de Prusia, después tal. El caso es que, según informan, este digital Monarquía Confidencial explica que la intención de la señora, la tía Pecu, es que vuelva a Grecia y que de ninguna de las maneras acabe sobre la cabeza de Letizia, pero sobre todo de su sobrina nieta, Irene, perdón, Leonor. Irene, gen y figura, dará guerra hasta el final. ¿Qué opináis de esta decisión de la tía Pecu? No quiere que esta dilema esté en la cabeza de la reina de España, la futura reina de España, Leonor, ni del actual consorte Letizia. ¿Qué opináis? Quiere que vuelva a Grecia. Y lo que os tenía que comentar de Eva Sanum, ya sabéis que en alguna ocasión hemos hablado que, por ejemplo, Jaime Peñafiel preguntó que si se le había pagado dinero a Eva Sanum por su silencio. Pues parece que no van a dejar tranquila a Eva Sanum. Eva Sanum, sabéis que fue pareja del rey, que se acabó porque los padres, porque para arriba y para abajo, pero ella misma dijo que tampoco quería ser reina de España ni de ningún sitio, porque la gente se piensa que todo es yates y fiestas y que es como una vida muy encorsetada, muy cerrada, que no puedes hacer nada. Pero parece ser que han pasado, yo no sé ya cuántos años, no la dejan en paz y cada cierto tiempo sacan la noticia que Eva Sanum decoró la casa en la que vive Letizia con Felipe VI y también nos hablan de ese dinero que supuestamente habría cobrado Eva Sanum por el silencio. Yo sinceramente pienso que no cobro dinero por el silencio, porque ¿qué va a contar de Felipe y su relación con él? Si es que al final Felipe la trató genial, la despedida, cuando Felipe anunció que rompía con ella, la dejó por las nubes, la dejó como una persona increíble. O sea, ¿qué negativo tenía que hablar? Como mucho podría decir que por culpa de los padres de Felipe, bueno, pudieron estar juntos, pero poco más. O sea, yo no creo que haya recibido dinero por su silencio. ¿Vosotros creéis que habría recibido dinero por su silencio? Es que no paran de comentar lo que a cierto tiempo sale. Voy a dejar aquí el vídeo, voy a leer atentamente vuestros comentarios, daros las gracias, echar un vistazo al canal, porque he subido un vídeo de, pues precisamente de esto que ha sacado Telecinco, y a mí me parece falso, este vídeo es que es falso total. Esto es como si yo me voy a una discoteca, grabo a una chica rubia con coleta, lo subo y digo las imágenes inéditas de la princesa Leonor de Fiesta en Zaragoza. Es que no se ve. Es que no se ve. Dejo aquí el vídeo, os mando un beso y un saludito.